Quisiera seguir, seguir su huella, su huella de sol y de pueblo, sembrada con nuestros anhelos, con nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Por eso es nuestra y de todos, hombres y mujeres del pueblo, trabajadores, compañeros, poetas y cantores de nuestro tiempo, de nuestro suelo. Lá, 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 lá. La 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 Y comienza el tema. Sé dónde está mi lugar, la misión del canto nuestro, junto a mi amor mis afectos, estando ya el hombre nuevo, con la semilla del pueblo, pintando el alba de nuevo. Quisiera seguir, seguir su huella, su huella de sol y de pueblo, sembrada con nuestros anhelos, con nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Por eso es nuestra y de todo, hombres y mujeres del pueblo. Quisiera, quisiera seguir, seguir su huella, su huella de sol y de pueblo, sembrada con nuestros anhelos, con nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Por eso es nuestra y de todo, hombres y mujeres del pueblo. Trabajadores, compañeros, puertas y cantores, de nuestro tiempo, de nuestro suelo. Poetas y cantores, de nuestro suelo, de nuestro tiempo, de nuestro suelo.